Tenemos un personaje muy interesante aquí en el estudio. Él es Jorge Rodríguez, hermano de nuestro concejal Idanis Rodríguez. Un hombre ejemplar que desarrolla el rol de padre, pero de una manera extraordinaria porque respalda, representa muy bien a su esposa, a sus hijos y es una familia exitosa. Y ya usted ve, detrás de una mujer exitosa hay un hombre que le respalda. Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Cariñosamente, Martín. Sí, gracias por la invitación. Bendecido siempre, papá Dios primero y tratando de seguir para adelante. Así es. Lo que se me ocurre a preguntarte, para ti, ¿qué es ser papá? Bueno, ser papá lo aprendimos de los esfuerzos de mis padres, tíos, que dieron 100% por su familia, siempre sacrificándose por sus hijos y su esposa y tratándose un poquito de copia de ellos. Entonces, con mis tres hijos, he visto el crecimiento que le ha ayudado a ellos a crecer, pero ha sido un ejemplo todo el esfuerzo que ha hecho mi padre. Pero mira, el caso de Martín es interesante porque Martín no es el esposo de Anis, Martín es Martín. En la lógica siguiente, Martín ha tenido su propia trayectoria, no es el hermano de Idanis, nada que ver. No son las personas que el referente para tú saber quiénes son, son terceros, sino que él mismo, por su práctica, una persona con experiencia en muchísimas áreas, pero además una persona al lado 50% a 50% de su compañera, uno al lado del otro, empujando, construyendo, avanzando, siendo ejemplo, siendo modelo, como dice Diana. Martín es una persona a la que tenemos afecto hace como 20 años que estamos llegando juntos. Una persona que, no hay quejas de Martín, y no es una persona que se aprovecha de determinada coyuntura, digamos, porque es hermano de un concejal o amigo de un congresista o cercano de un senador, etc., para sacar ventajas, sino que Martín se gana sus cosas por sus propios méritos. Martín, ¿cómo anda la vida? Muy bien, y gracias por tu comentario. Una de las cosas, cuando yo ingresé en la Navy en el 94, que le dije a mi viejo, que me fui por primera vez, yo le dije, viejo, no se preocupe que yo no lo voy a fallar. Y hasta el Dios de hoy no le he fallado. Entonces, eso mismo le he dicho a mis hijos. Sean honestos, sean un ejemplo, nunca se viven de sus raíces. Pero esa es la parte más importante del ser humano, valorar, tener fe primero, valorarle donde vengamos, la familia. Eso ha sido algo muy especial, por eso cada día que lo digo jocosamente, que digo, life is great, me gusta esa vaina, me sale del corazón, porque así es que siento yo cada día. Un ejemplo, a mí me decía, un ejemplo a lo principio, oye, que calce para ti ya tú tomas, porque tú siempre estás alegre. Entonces, algo que yo, un ejemplo, trato de siempre ser agradecido cada día. Y los hijos míos he tratado de encaminarlo a ese mismo paso que yo aprendí de mis padres y mis tíos. ¿Qué es lo que más disfruta de ser papá? La citafección más grande, por ejemplo, es la parte donde compartimos, como decía Samuel, a Ani y yo, que le doy mucho crédito, que hemos sido un team. Ella hace una parte, yo hago la otra parte. Entonces, el sacrificio que hagamos ellos para echar nuestros hijos hacia adelante y ver que ellos están haciendo un esfuerzo y escuchándonos. Entonces, cuando uno logra una meta, ya uno como padre, uno no espera nada de ellos monetarios, sino la satisfacción más grande es que yo me puedo sentarme en el sofá y que ellos siguen el paso, casi lo mismo que como yo hice con los viejos míos. Eso es algo bien emocional y me siento muy agradecido. Porque además los hijos de Martín y Ani son disciplinaditos, andan por el sol, así, donde la gente la vea. Ustedes ven los hijos de Ani y Martín trabajando con ellos, en el caso de la hembra, ahí en la oficina, permanentemente, y ustedes dicen, no, pero ven acá, de tal palo está la astilla. Entonces, ese ejemplo de cómo hacer las cosas es lo que queremos que ustedes entiendan, porque es posible en la sociedad de hoy, con internet y con todo lo que nosotros vivimos criticando todos los días, es criar hijos sanos y saludables, y Martín es un buen ejemplo de eso. Martín, ¿fuiste policía? Sí, primeramente, desde pequeño siempre me gustó otra cosa, la música, la policía y la pelota. La que pude lograr fue policía. Antes de ser policía estuve en la Navy por siete años, después en la policía por diez años, y después de ahí me convertí en 100% padre y mi mujer atendiendo el negocio. Pero tengo entendido que lograste lo de música, porque me he dicho, Ani, que tú tocas puertas. Sí, sí, toco la puerta y la pala también para limpiarla. No, y algo que tú mencionabas de los hijos, algo que me siento súper bendecido es que, especialmente mi hija, tiene 23 años, ella está terminando su estudio, pero también, un ejemplo, la pasión que le tiene cuidar a los niños. Ahora mismo está trabajando con niños que han sido deportados. Los Estados Unidos que se los quitan los padres cuando vienen ilegalmente, ella trabaja en institución en donde ella está, un ejemplo, compartiendo con esos niños, ayudándolos. En julio ella va a ir para Costa Rica para conocer más de la cultura, porque con esos son los niños que ella está trabajando. El año pasado fue a África, y eso es la parte, entonces, los dos hijos más grandes míos, un ejemplo, están enfocados 100% en la pelota. El más pequeño fue firmado por Texas. Y algo que uno se siente mucha satisfacción, que ellos están progresando. Interesante. Hace un momento apuntabas de que eres padre, o sea, representas a tu esposa en el hogar. ¿A qué te refieres con eso? La represento 100%. Por ejemplo, ¿cómo es un día de Martín, por ejemplo? Un día de Martín, me levanto por la mañana a las 6, café, y empiezo ahí el día. O sea, ¿qué lo cuela? ¿Usted o su esposa? Yo lo cuelo, le hago su desayuno a ellos, lo preparo para su escuela y para el negocio, y ahí es que empieza el día. Oh, pero es que está cosido también. No sabe ser cosado un plátano. Porque si cae en esa casa de todo, ¿es Martín? ¿Te lo digo yo? Sí, quiero destacar que Annie Rodríguez es la presidenta de Credit City. Correcto. Es una empresa. Una compañera que trabaja aquí con nosotros. Exactamente, de finanzas. Y se ha desempeñado muy bien, una mujer muy querida. Pero ya veo el éxito de esa gran mujer, es que tiene un gran hombre. Entonces, ¿cómo usted se siente? Porque a veces es machismo. Martín, Martín, tú te vas a marcar uno pelado ahí. Hace 25 años de eso, ¿verdad? 25 años de eso, sí, sí, sí. ¿Cómo usted se siente a tener este rol de padre ejemplar? Y muchas veces vemos hombres tan machistas que no pueden fregar ni siquiera una cuchara porque eso entienden ellos que le va a quitar lo de hombre. Entonces, para esos hombres, ¿qué usted le tiene que decir? Yo le tengo que decirle, yo creo, una frase que dice Madre Teresa, algo más o menos que dice, si tú quieres establecer como la paz en el mundo, ve a la casa, llame a tu familia. Más o menos algo así que dice, porque esa es la base del triunfo. No es que los padres, un ejemplo, cuando tengamos una discusión con nuestra pareja, decir que ya terminamos, nos fuimos, dejamos la relación. Eso está pasando ahora mucho, mucha gente, no se valora mucho la fe, la unión familiar. Y yo me siento, como dicen, como en inglés, happy wife, happy marriage. Es algo, un ejemplo, que yo me siento súper bendecido, porque yo aquí estoy, un ejemplo, me siento un súper millonario, pero que tengo una gran mujer, la cual unidos hemos podido crear una bella familia. ¿Cómo usted define como padre? O sea, eres divertido, estricto. Soy 95% como un payaso. Soy alegre, 5%. A los hijos míos siempre les digo, pongan 100% en todo lo que ustedes quieran hacer y van a lograrlo. Lo que ustedes quieran hacer, a comer, estudiar, trabajar, y lo van a lograrlo. Siempre y cuando, por ejemplo, tengan una meta hacia donde van. No, perfecto. Mira, Martín, conversar contigo es interesante. Yo pensé que vamos a tener que celebrar el diario padre dominicano con Martín otra vez. Sí, yo creo que sí. Por una razón, señores, nos hacen falta modelos, nos hacen falta símbolos que nos demuestren que es posible, que tal vez invertimos, Martín, mucho tiempo quejándonos de la sociedad, de Internet, y que tal vez, eso que tocaba decir, referido a la madre Teresa, de que no hacemos el esfuerzo hacia adentro, hacia la casa, hacia la familia, esperando que la sociedad cambie, cuando uno debe cambiar primero hacia adentro, es un concepto que tendríamos que desarrollar con más cuidado, para que la gente lo capte y entienda que el cambio está de la puerta de la casa hacia adentro, primero. Correcto. Y que si no hay ejemplo, usted no tiene por qué reclamar. Correcto. 100% de acuerdo. ¿Me entiendes? Si usted no eres un ejemplo, ¿qué tú vas a reclamar? 100% de acuerdo. Entonces, en esa dirección, yo pienso que vamos a tener que valorar, siempre y cuando Ani se comprometa con unos pastelitos, que el Día de los Padres Dominicanos hagamos otro encuentro, ¿verdad? Sí, mira, algo interesante, ya para finalizar. Yo soy madre, soy joven, soy joven madre. Lo de joven hay que discutirlo. Samuel, gracias. Como amigos como él, no necesito enemigos. Gracias. Soy mi hermano, soy mi hermano. Sí, mira, yo soy joven, soy madre, y a veces nosotras solamente decimos a las madres que nos sacrificamos por los hijos, que estamos muy involucradas en su formación, pero señores, también hay que darle el crédito a este pilar importante que es padre. A veces los padres tienen muchas cosas encima. Mucha carga. Mucha carga encima. Y la peor, que es la carga social, porque dicen que los padres no cumplen su rol. Pero hay muchos padres que sí, que llevan eso, que aman a sus hijos, que quieren a sus hijos, que luchan por sus hijos, que lo entregan todo por sus hijos. Yo tengo, por ejemplo, mi abuelo, mi padre, mi esposo, son buenos padres. Y yo quiero hoy felicitar a todo ese padre que lucha cada día por el amor y la formación de sus hijos. Tomás, hermano Martín, gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Un gran placer verte. Señores, disfruten el domingo y hasta el lunes.